en la cuenta de instagram de hoy día recopilaron un vídeo de los atuendos que adamari lópez ha usado esta semana en el programa de telemundo uno a uno la presentadora de televisión presumió cada uno de sus pituarios desde vestidos hasta traje de pantalón y saco a juego este sencillo audiovisual con el que llamaron a lópez la reina de los look causó muchas opiniones encontradas por parte de los televidentes e internautas muchos quieren y expresan su cariño por la boricua mientras que otros no están del todo felices al verla de manera frecuente en las redes sociales estas son algunas de las distintas opiniones sobre la presentadora de hoy día no están soportando esta mujer cada día está más bella los años no pasan por ella aburre ella ya no saben qué hacer es una mujer digna de admiración y superación adamari se ha crecido mucho se cree más que las demás todos se te ven hermosos la que se cree la última cocacola del desierto sigue modelando chaparrita hermosa para que calles a todas las que te envidian y ya cansa esta señora le dijeron y Gracias por ver el video.